Oración de la noche Martes 31 de enero de 2023 Solo en Dios encuentro descanso, de Él viene mi salvación. Solo Él es mi roca a mi salvación, mi Alcázar jamás vacilaré. Nosotros os agradecemos, oh Madre del Buen Consejo, por todas las gracias y favores concedidos en este día de lucha. Señor, perdonad nuestras infidelidades, aceptad nuestra fatiga como merecida reparación por todas nuestras faltas. Dándonos un reposo favorecido por vuestros santos ángeles, bajo vuestra mirada pura y materna, a fin de que al día de mañana nos encontremos siempre dispuestos a luchar cada vez más por vos y así amaros con fervor siempre que siente. Así sea.